Hola que tal, bienvenidos a un nuevo tutorial de creación de videojuegos con la herramienta Godot Engine En el tutorial anterior nos habíamos quedado en que íbamos a dotar de movimiento a la bola mediante programación Como ya comenté en tutoriales anteriores, a diferencia de Game Maker, en Godot todo lo tenemos que programar Cualquier tipo de movimiento tenemos que programarlo nosotros Entonces antes de programar nada me he dejado en la pelota añadirle el polígono que permitirá definir la región de colisión Para ello voy a seleccionar la pelota, el objeto Kinematic Body 2D y desde aquí pulso en añadir un nodo Y voy a añadir un Collision Shape 2D, nuevamente ojo que hay otro sin el 2D que este sirve para objetos tridimensionales Yo quiero el que tiene el 2D al final porque es para imágenes, creamos Entonces tengo que crear una imagen nueva, una imagen, perdón, una forma nueva, para ello voy a Shape Y en este caso voy a hacer un círculo, como la pelota es un círculo, pues la forma circular ya me representa bastante bien esta, la pelota De hecho sabéis que no, en lugar del círculo voy a seleccionar cuadrado porque luego a la hora de programar va a ser más sencillo Voy a seleccionar el cuadrado, luego si nos da tiempo ya lo cambiaré a círculo porque veremos que esto nos afectará a la manera de programar Entonces voy a utilizar el cuadrado, ahora lo que tenemos que hacer es adaptar este cuadrado a la forma total de la esfera Para ello la documentación siempre recomienda que se cambie la forma y el tamaño sobre todo de este polígono Por aquí y sinceramente no recuerdo exactamente de qué manera, sí, ya sé de qué manera La idea es venir aquí a la forma rectangular que hemos seleccionado, voy a hacer eso un poco más grande que se vea La forma rectángulo, pulsar en este pico de aquí y con esto se define la forma que tiene Si le damos aquí por ejemplo 20 fijaros me ha hecho más grande la forma En realidad si vuelvo a dejar esto como estaba en 10 Si ahora tal como estamos aquí yo modifico esto Vale, ahí está el problema, el extends sigue estando en 10 Y lo que ha hecho ha sido escalar todo y esto no interesa Esta escala del nodo 2D de la colisión tiene que estar a 1, 1 Y la posición también tiene que estar en 0, 0 Entonces yo lo que sí que hago es Si lo que hago es Ya lo diré Hacerlo más grande por los puntos que están dentro Fijaros que lo que hago es mover el área de colisión y esto se me está manteniendo en 0, 1 Pero si lo hago desde fuera entonces sí que estoy modificando todo ¿Veis? La posición me está cambiando y la escala me está cambiando Porque lo estoy haciendo con este de fuera Pero si tengo cuidado de hacerlo con el de dentro Entonces sí que esto se mantiene constante Y eso es lo que queremos Voy a volver a poner esto a 0, 0 Y a 1, 1 Vale, para salir de aquí lo que he hecho ha sido pulsar escape Vale Y además lo que voy a hacer es edit El snap lo voy a cambiar a Perdón, snap relative no Yo lo que quería era configurarlo Y ponerlo a 1 1 y 1 Close Voy a hacer un poco de zoom Aquí hay algo que no he hecho bien Voy a volver a configurar el snap Vale, me ha quedado esto a 10 Vale, entonces ahora nuevamente Simplemente lo que estoy haciendo, repito Es solamente este punto Y este punto interior Es lo que estoy modificando No modifico nada de por aquí Ahora mismo Modifico este de aquí La idea es que Abarque hasta afuera Voy a dejarlo hasta aquí Y hasta aquí Ya está bien Con esta área que tengo aquí seleccionada De forma Ya es suficiente Bueno, ya he acabado de definir La forma de colisión Fijaros, repito La collision shape 2D Su nodo 2D Posición es 0, 0 La escala es 1, 1 En cambio La forma rectangular Si le doy aquí Extends Tiene la forma exacta Que yo he definido Al usar los tiradores ¿De acuerdo? Vuelvo hacia atrás Y vuelvo hacia atrás Y ahora estoy ya con la pelota Bueno, y ahora puedo coger ya Puedo quitar ya el grid Tranquilamente Voy a quitar el snap También Hago zoom hacia afuera Y ahora sí que ya lo tenemos Todo listo para empezar a programar Vale, voy a hacer una cosa Voy a bloquear también Esta forma Para no modificarlas por error Y ahora Voy a crear un script En la pelota Selecciono la pelota Botón derecho Add script Añado un script Vale, me está pidiendo Donde voy a crear el script En path Voy a clicar aquí Voy a crear una carpeta Que la voy a llamar scripts Y dentro de scripts El nombre que le voy a dar Pues este va a ser el de la pelota El script que maneja la pelota Guardamos Vale, ya podemos darle a crear Ya tengo el path Es en el scripts Pelota Y creo el script Vale, pues este script Fijaros Como he creado el script En el nodo pelota Que era un nodo Recuerdo KinematicBody2D Este script de aquí Extiende Lo que se denomina El KinematicBody2D Vale, extends Significa extiende Las características De programación De comportamiento Que tiene un objeto KinematicBody2D Si en lugar de crear el script Aquí Lo hubiese creado Pues aquí Hubiese extendido Pues Sprite Que es este nodo Vale, hubiese extendido Sprite Es importante En que nodo Creamos el script Perdón El script Si lo hubiese creado aquí Nuevamente Como esto es un sprite Hubiese extendido Sprite Vuelvo a clicar Aquí Para volver al script Esto es importante Porque dependiendo De que extiende Tendremos disponibles Diferentes comandos Porque cada tipo De nodo Tiene unos comandos Disponibles Bueno, ahora ¿Qué es lo que queremos? Lo que yo quiero Para poder mover la bola Primero es Al poner Código En cada uno De los pasos Que conforman el juego Es decir Yo necesito controlar Cada Cada paso del juego Y cada paso significa Que mi juego En cada segundo Bueno, pues Hace 60 pasos Es decir Bueno, 60 veces Que ejecuta Código En este script Y yo quiero controlar En cada uno De esos pasos Lo que sucede Con la bola Para poder controlar Esos pasos Yo lo que tengo que hacer Es Dentro de esta función Ready Tengo que Definir Lo siguiente Set Process A true Cuando yo Ejecuto Esta función Puedo controlar Cada uno De los pasos Del juego Entonces lo que hago ahora Es Dentro Me creo una función Que se llama Guión bajo Process Y aquí Fijaros que Ya El completado Automático Del editor Me auto selecciona Esta función De aquí Process Que recibe Un Parámetro Llamado Delta Pulso Tabulador Para que El El editor Acabe de Completar Automáticamente La definición De esta función Y acabo de crear La función Process Que recibe Un parámetro Llamado Delta Esto es una función Que estamos ahora Sobrescribiendo Que está ya Predefinida Pero que normalmente No hace nada Y nosotros ahora Al redefinirla Le diremos Que es lo que Queremos que haga Que es este parámetro Delta Este parámetro Delta Es el tiempo Transcurrido Desde El paso Anterior A este Nuevo paso Vale Este delta Será una fracción De segundo Como hay 60 pasos En un segundo Cuando Cuando hayamos Ejecutado 60 pasos Pues este delta Valdrá Valdrá Un segundo Valdrá Uno O valdrá Mil O lo que sea De hecho Exactamente No sé Ni me importa Cuánto vale Este delta Pero sí que me servirá Para controlar Bien el movimiento Ahora veréis Como se utiliza Bueno Lo primero Que voy a hacer También es Voy a definirme Una variable Bar Velocidad Que será La velocidad De la pelota Velocidad Igual a Voy a ponerle 50 Y además Voy a definir Ahora una Dirección Dirección De la pelota La dirección Voy a mostrar Un momento El escenario El escenario La dirección Va a ser La dirección De la pelota Pues va a ser O bien aquí O bien aquí O bien aquí O bien aquí Si os acordáis En GameMaker La dirección La seleccionábamos Con unas flechas Que le indicaban Si iba en diagonal O iba hacia arriba Hacia abajo Etcétera Pero como aquí Todo hay que programarlo Tengo que decirle yo Pues que esta dirección Va a ser Un vector Vector 2 Y le voy a decir De momento 1, 1 ¿Vale? Este vector Es simplemente Una coordenada Que me indica X Si se mueve Si se mueve Hacia la derecha Y si se mueve Hacia abajo O hacia arriba No me voy a extender Ahora En explicar vectores Lo que estoy diciendo Ahora mismo Es Con un 1 Se mueve Hacia la derecha Y con un 1 Aquí Se mueve Hacia la derecha Y hacia arriba Si quisiéramos Si quisiéramos Que se moviese Solo hacia la derecha Pondríamos Un 1 En x Y un 0 En y Si quisiéramos Que se moviese Hacia abajo Pondríamos Un 1 en y Y un 0 En x ¿Vale? Esto sería Hacia abajo Etcétera Etcétera De momento Lo dejo en 1, 1 Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Dentro de De process En cada uno De los pasos Voy a hacer Lo siguiente El movimiento ¿Vale? Voy a hacer una variable Perdón Variable Movimiento Será La dirección Multiplicada Por La velocidad Y multiplicado Por Este delta ¿Vale? Este delta De aquí Con esto Notamos de movimiento A la pelota Vamos a ver Y algo he hecho mal ¿Vale? Y algo he hecho mal Sí, efectivamente He creado una variable Movimiento Pero no he dado Movimiento A la pelota Realmente Para darle Movimiento A la pelota Lo que tengo que hacer Es llamar a un método Que hay dentro De Kinematic Body 2D Que es Move Move Y ahora Vector De Movimiento Que es Este Vector Que me Acabo de hacer Ahora Movimiento A ver Que lo diga bien Movimiento Vale Move Movimiento Movimiento Es dirección Por velocidad Por delta Y efectivamente Ya se mueve Y fijaros Que automáticamente Se para Al colisionar Con la pared Gracias a Los diferentes Objetos De Las físicas Que hemos Hemos añadido El Kinematic Body La colisión Y en el Spray En la Recuerdo En el Tile Habíamos creado El static Body Gracias a Estas Diferentes Elementos Que hemos Creado Separa La pelota Automáticamente Pero Hemos visto Que no rebota Vale Para que rebote Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Otra variable Que se va a llamar Normal Este normal Vamos a llamar Un método Que se llama Get A ver Que lo diga bien Get Normal Get Collision Normal Vale Get Collision Normal Este Collision Normal Es lo siguiente A ver Si consigo Encontrar Una A ver A ver Collision Normal No creo que encuentre Nada Por aquí O quizás Si a ver En imágenes Vamos a ver No No encuentro Una imagen Que me sirva Para explicar Esto bien No No encuentro Ninguna imagen Voy a ir A la escena Vale Que es esta Colisión Normal Imaginaros Que Esta pelota Llega hasta aquí Y colisiona Con esta Con esto De aquí Vale Cuando colisiono Con esto De aquí La normal Es una Imaginaros Una flecha Que me indica En sentido Ahora voy a utilizar Un término Que a lo mejor Para algunos De vosotros No sabéis Que significa Pero es en sentido Perpendicular A esta Imagen De aquí Perpendicular Significa que Hace 90 grados ¿Qué significa Hace 90 grados? Significa una flecha Hacia arriba ¿Por qué Es hacia arriba? Porque Si yo tengo Fijaros Imaginaros Mi flecha Hacia arriba ¿Vale? Que es este lado De aquí Este lado De aquí Con esta pared Hace 90 grados El ángulo Que hace Es de 90 grados Exactos Esto es lo que Se denomina Un lado Perpendicular A este A este lado De aquí ¿De acuerdo? En cambio Si esta Pelota Chocase Contra Esto de aquí Como esto Es Vertical Una flecha Perpendicular Tiene el sentido Hacia aquí ¿Vale? Esta flecha Así Entonces ¿De qué me sirve Esta normal? ¿Vale? Bueno Pues me sirve De lo siguiente Cuando yo choco Contra esta pared De aquí La normal Tendrá Dos componentes Una componente X ¿Vale? X es Horizontal Y una componente Y Vertical En este caso De aquí Cuando la pelota Choca contra Los muros De aquí La normal Valdrá En X Tendrá un valor Positivo ¿Vale? Tendrá un valor Porque la flecha Señala hacia La derecha Y en Y Tendrá un valor Cero Lo mismo Sucederá Cuando Cuando choque Aquí La normal Tendrá Una Un valor en Y Cero Pero en X Valdrá Menos 1 Porque está Orientada Hacia La izquierda O mejor Más que menos 1 Un valor En X Negativo ¿De acuerdo? Por lo tanto Repito Aquí La normal ¿Vale? La normal Imaginaos que la normal Es este lado De aquí Y señalando Hacia este lado Pues Lo que tendrá Será Componente Y Cero Y aquí Lo mismo Aquí la normal Imaginaos Es este lado De aquí Tiene Componente Y Cero Y componente X Positiva Por lo tanto Vamos a hacer lo siguiente Vengo aquí Al script Si La normal Su componente Y Es igual a cero Lo que haremos Será Lo siguiente Haremos Que la dirección En En X En X Lo digo bien Vamos a ver esto Lo que queremos ser Cuando choco aquí ¿Vale? Imaginaos que viene así Choco contra esto Lo que quiero ¿Vale? Lo que quiero es invertir Invertir la 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 Y ¿Vale? Porque estaba La Y No La quiero invertir la X Exacto ¿Por qué la X? Porque yo lo que quiero es que cuando venga aquí Haga este movimiento Hacer este movimiento significa que La Y Está subiendo ¿Vale? De esta bola La Y sube Cuando rebota La Y sigue subiendo ¿Vale? Imaginaos La Y sigue subiendo ¿Vale? Lo que pasa es que en lugar de De Ahora Moverme Hacia La izquierda Sigo subiendo Pero Hacia la derecha Con lo cual lo que tengo que hacer es Invertir La X Lo mismo Cuando Reboto Contra esta parte de aquí Yo estoy subiendo Estoy subiendo Y lo que tengo que hacer es Continuar subiendo Pero Invertir Y en lugar de ir hacia la derecha Tengo que ir hacia la izquierda Imaginaos que el movimiento es hacia abajo El movimiento hacia abajo Cuando reboto aquí Tengo que continuar hacia abajo Pero en lugar de continuar por aquí Hacia la derecha Tendría que continuar hacia abajo Pero hacia la izquierda Y lo mismo en el otro lado De aquí Bajo 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 Cuando Cuando Reboto aquí Sigo bajando Pero En lugar de Bajar hacia la izquierda Tengo que bajar hacia La derecha Con lo cual Lo que tengo que hacer es La dirección X La multiplico Por Menos Uno ¿Vale? ¿Por qué multiplico por menos uno? Porque yo no sé Si estoy Yendo hacia la izquierda O yendo hacia La derecha Si estoy viniendo por aquí Estoy X Estoy sumando Uno O estoy sumando lo que sea No sé si es uno Pero estoy sumando La X es positiva De dirección La X es positiva Pero Tiene que ser negativa Para el rebote Mientras que si vengo por aquí La X es negativa Y tiene que ser positiva Para El rebote Con lo cual Si multiplico por menos uno Me da igual Si está yendo hacia la izquierda O hacia la derecha Siempre Siempre Cambiará el sentido Del movimiento En X Vamos a probar esto Haciendo lo siguiente Voy a poner la diagonal Perdón La componente Y de la dirección A cero Esto permitirá que La pelota vaya Justamente Hacia la derecha Vamos a ver Algo hecho mal Error identifier Not found Dirección Vale, sí Porque he puesto dirección Y yo he llamado Mi variable Arriba La he llamado Dirección Por lo tanto Lo que tengo que hacer es Dirección Dirección Efectivamente Esta es la variable Dirección X La multiplico Le doy aquí otra vez Para recargar Y hay algo que está mal Vamos a ver Por qué A ver Que es lo que he hecho mal Normal es Get colisión Normal Vale Esto lo que tengo que hacer Antes de hacer esto Es Preguntarme si hay colisión Si Is Colliding Vale Si hay colisión Con algo Lo que tengo que hacer Es Todo esto de aquí Solo lo he de hacer Vale El calcular la normal Y cambiar La componente Y de la dirección Solo lo he de hacer Si Hay colisión Y hay colisión Lo sé Porque Este método Is Colliding Responde True Si hay colisión Vale Y efectivamente La bola se mueve Hacia la derecha Se mueve muy lento Porque hemos puesto Una velocidad de 50 Pero bueno Luego lo podemos cambiar Cuando llegue aquí Uy Hay algo que está mal Otra vez Vamos a ver Vale Vamos a hacer lo siguiente Este cálculo De movimiento Lo vamos a hacer Después Después de comprobar Si hay o no Colisión Vale Primero cálculo Si hay colisión Cálculo la normal Invierto Si es necesario Componentes En dirección Y cuando ya he hecho Los ajustes De dirección Correspondientes Actualizo El movimiento Vale De momento Lo dejo así Iba a hacerlo Más rápido Pero de momento Vamos a asegurarnos De que funciona Y luego ya Cambiaremos velocidades La vez ¿Veis? Ahora ya Si que rebota De un lado Al otro Va un poquito lento Pero bueno Un poco de paciencia Y ya rebota De izquierda A derecha Lo que nos falta Ahora es el movimiento Arriba y abajo Para el movimiento Arriba y abajo Lo que vamos a hacer Ahora es Hemos comprobado La normal en y Si no El if ¿Vale? Esto es una contracción De else if Si no Si la normal La componente x Es cero Entonces invertimos La y Dirección y Multiplicado Por menos uno ¿Vale? Al multiplicar Por menos uno Lo que estamos haciendo Es invertir La componente y Y ahora ya Vamos a Hacer que esto vaya Completamente en diagonal Y vamos a darle Bastante velocidad Y algo hecho mal Otra vez Si otra vez He puesto una t Y ahora ya Si que rebota Por todos los lados Vamos a ver Que hay un pequeño problema Todavía A ver si Lo hace Bueno hay un problema Que quizá aquí no veremos Voy a hacer una cosa Para ver el problema Que tenemos todavía Voy a hacer lo siguiente Voy a coger Y voy a extender Este tile Voy a extenderlo Por aquí A ver si así Consigo capturar El error que tenemos Ah pues no A ver voy a hacer una cosa A ver Aquí Y si no lo que haré Voy a hacer más Todavía Voy a llenarlo bastante Para que se pueda ver Todos los problemas Que nos podemos encontrar A ver Ahora resultará Que no No va a mostrar El problema Que tenemos Bueno Pues no No lo mostrará No Vale Aquí Ah pues no Bueno Ah no Pues no Bueno Pues de momento Va bastante bien Bueno Lo dejamos así En el próximo tutorial Os enseñaré A ver si consigo Poner la situación En donde hay El problema Que nos podemos Encontrar todavía De momento Lo dejamos así Y nos vemos En el siguiente tutorial Hasta luego